Hola, me llamo Pablo, soy fanático del cine. Y soy... ...espoilero. Es más fuerte que yo. Es un peliculón, el tiburón explota al final. Ni te imaginás que el rockero es un zombie. ¿En serio? Ey, chicos, no me dejen solo que esta es una de terror, ¿eh? Desde que tengo Banco Patagonia vengo siempre. Algo básico para un espoilero. Ver todo antes. Tengo 50% de descuento y cajas exclusivas. ¿Vos viniste a ver la peli? Te digo cómo termina. Termina con vos. Saliendo del cine y disfrutando de todos los beneficios del Banco Patagonia. 15% en Carrefour. 10% en combustibles. Desde 18 cuotas en almundo.com. Desde 20% en indumentaria. Preventas exclusivas hasta 15% de descuento y cuotas sin interés en los mejores shows. ¿Te quedaste con ganas de ver más? Entra acá. Ah. Ahí viene el logo.